Música Con buenos duelos, individualidades, coraje y gran nivel sobre la duela del gimnasio de usos múltiples Cuchilvachal comenzaron las hostilidades del campeonato de liga de la primera fuerza de baloncesto municipal que para no variar se llamará Bicentenario 2010 La primera jornada de la máxima categoría en el básquetbol benitojuarense dejó un buen sabor de boca y es que varias de las escuadras se han reforzado a tope y muchas más también se perfilan como las grandes favoritas para llevarse el codiciado título de la primera fuerza que cuenta con jugadores de experiencia profesional El actual campeón de Copa Farmacia González inició con el pie derecho así como los lobos y el debutante pioneros quien dio cuenta de uno de los equipos fuertes, Ingeniería, quien no pudo descifrar el juego que mandó el coach Chileno Robert Lagos y es que los pioneros de primera fuerza derrotaron al actual subcampeón del torneo por marcador de 54 a 45 en lo que fue la primera jornada del campeonato disputado en el gimnasio Cuchilvachal De esta forma, tras jugarse los primeros encuentros, Farmacia González se colocó en el liderato de la tabla general En segundo lugar están los lobos de Cancún y en tercero, por diferencia de puntos y recibidos, se encuentran los pioneros de primera fuerza Para el cuarto sitio están los gregorianos de la rebotera, en quinto lugar tecnológico de Cancún, sexto Ingeniería y Diseño, séptimo Cancún Hit, octavo Leones de la Nahuac, novena Unicaribe, décimo Lasalle y onceavo Golden Shores Informamos para la Televisión Deportes, Sagi Domínguez ¡Gracias!